Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon Esta vez sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Y bueno ya sabéis que estamos con los minijuegos globales Han vuelto otra vez a este nuevo juego de Nintendo 3DS Y bueno el objetivo de la segunda misión global que ya os anuncié que es la de Sofeo Maintain Pues directamente esta vez si que la hemos superado Y además por supuesto ya se ha confirmado el siguiente minijuego Que bueno en un vídeo anterior de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Os comenté todos los minijuegos, las fechas y todo Pero bueno ya se ha confirmado que tendremos el próximo minijuego global Es decir la tercera misión global de Pokémon Ultra Luna El 8 de enero del 2018 Es decir hasta el 2018 no tenemos ninguna misión más ¿no? Así que por supuesto se ha cumplido ya con éxito el segundo minijuego global Y como ya sabéis esta vez se trataba de sumar puntos Bravura en Sofeo Maintain La meta de alcanzar era llegar a un millón Y por supuesto se ha logrado 8.543.244 puntos Bravura en este Sofeo Maintain Como estáis viendo lo hemos superado por 8 veces lo que nos habían puesto Si nos unimos podemos llegar a hacer estas cosas ¿no? Pero bueno normalmente a lo mejor la gente tampoco había avanzado mucho en el juego y todo Aunque el primero era bastante fácil que era solo capturar al principio del juego Lo que hacemos todos capturar y todo pero bueno ¿qué se le va a hacer no? Por supuesto las recompensas que nos daban ya lo sabéis son 200 festimonedas O 4 o 1000 si tenemos nuestra cuenta Pokémon Global Link Por supuesto ya estaban disponibles Os enseñé como sincronizar el Pokémon Ultra Luna y Ultra Sol Que os dejaré en la cajita de descripción para que lo veáis Y es eso, es muy simple, os sincronizáis y tendréis el doble Por así decirlo de premios y participáis en los minijuegos Los que no lo tengáis sincronizado tendréis solo 2000 Por supuesto al inicio de la festa y plaza venir 4000 Os subirán muchos muchos niveles y os va a venir muy bien en vuestra aventura Por supuesto como ya he dicho se ha confirmado esa tercera misión global Que se tratará de cosechar triunfos en la agencia de combate El minijuego comenzará el 8 de enero por supuesto el 9 de enero en España el 2018 Así que ya sabéis avanzar todo lo que podáis Hasta llegar a esa agencia de combate para ir consiguiendo pues eso no Triunfos para ese nuevo minijuego como he dicho Llega el 8 de enero o el 9 de enero por supuesto en España vale Sobre todo por la franja horaria ¿no? Así que hasta el 8 de enero del 2018 yo en esa fecha estoy de vacaciones La que os he ido una semana Así que es que mejor manera no que disfrutarla Pues jugando a lo que más me gusta Y que tengo ganas de seguir jugando Que juego pues muy poquito al día 10 minutos, 15 minutos y con eso sabes que no da nada De que la acción de la console la pagas No da tiempo a hacer mucho más Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Felicidades a todos los que hayáis participado en este minijuego Por supuesto hoy sí que he participado Y por supuesto por haber conseguido eso Y esperemos que en los próximos minijuegos Sigamos igual que esta o más Y podremos superar esos récords por 8 veces O más veces Para conseguir todos esos premios dobles que nos dan ¿no? Que es más beneficio para todos Así que no quiero alargarme nada más Espero que os haya gustado Seguir disfrutando de este pedazo de juego Que es increíble Y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!